Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Permanece atento a nuestro canal. Muchas gracias. El mundo de las revistas siempre se ha centrado en los altibajos de los nombres famosos. Recientemente, Sla Turcolu, uno de los rostros populares del mundo de la televisión, cayó como una bomba en la agenda al ser pillado en estado etílico. El incidente no solo se limitó a la situación de Sla, también se habló con el apoyo que le dio su amigo actor Ali Ibrahim Ceylan. Sla Turcolu fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol al final de una noche de diversión en uno de los locales populares de Estambul con sus amigos. Este suceso, que tuvo lugar a medianoche, no escapó a la atención de los reporteros de la revista y fue captado al instante. Sla, a quien se observó bastante agotado y alterado en el momento de la captura, evitó hacer declaraciones a los reporteros. Se cree que el intenso ritmo de trabajo y los problemas personales del joven actor pudieron provocar esta situación. El nombre que estuvo al lado de Sla en estos difíciles momentos fue el de su íntimo amigo y colega Ali Ibrahim Ceylan. Ali Ibrahim acudió a Sla en cuanto recibió la noticia, le apoyó e intentó calmar la noche. Ali Ibrahim Ceylan, que acudió al lugar de los hechos, comprobó primero el estado de Sla e intentó calmarlo. Ali Ibrahim, que hizo sentir a Sla que estaba de su lado, no dejó solo a su amigo y dio las explicaciones necesarias a la policía. Tras el incidente, el mundo de las revistas empezó a hacer diversos comentarios sobre esta situación de Sla Turcolu. Mientras algunos esperaban que el joven actor aprendiera de este error, otros le enviaron mensajes de apoyo. Ali Ibrahim Ceylan estuvo junto a Sla tras el incidente para animarle y le llevó a casa. Esta actitud madura del famoso actor también fue apreciada por sus fans. Al día siguiente del incidente, Sla Turcolu hizo una declaración en sus cuentas de las redes sociales, se disculpó por lo sucedido y dio las gracias a Ali Ibrahim Ceylan. Esta declaración recibió un gran apoyo de sus fans. La amistad entre Ali Ibrahim Ceylan y Sla Turcolu se remonta a la serie que protagonizaron juntos. Su armonía en la pantalla se había convertido en una fuerte amistad en la vida real. El incidente fue ampliamente cubierto en programas de revistas. Especialmente el comportamiento de Ali Ibrahim Ceylan fue elogiado en muchos programas. El error de Sla se trató con un lenguaje más comprensivo. Tras este desafortunado suceso vivido por Sla, sus fans le enviaron mensajes de apoyo en las redes sociales. Este apoyo levantó en cierta medida la moral del joven actor. Psicólogos y expertos en medios de comunicación comentaron las presiones de ser famoso. Se hizo hincapié en que las personas que se hacen famosas a una edad temprana pueden cometer este tipo de errores y lo importante es aprender de ellos. El incidente llamó la atención sobre los peligros de la vida nocturna entre los jóvenes. Los expertos recordaron una vez más los efectos del alcohol y la importancia de la responsabilidad. El apoyo de Ali Ibrahim Ceylan a Sla fue considerado como un comportamiento ejemplar por muchas personas. Este acontecimiento, que demuestra lo fuertes que son los lazos de amistad, glorificó una vez más a Ali Ibrahim a los ojos de sus fans. En los círculos mediáticos se debatió la cuestión de cómo se reflejará este acontecimiento de Sla Turcolu en su carrera. Se prevé que el joven actor pueda superar esta situación con su actitud profesional y el apoyo de Ali Ibrahim. Sucesos similares en el mundo de las revistas ya habían ocurrido con anterioridad. Las experiencias de nombres famosos atrapados por el alcohol en el pasado y cómo siguieron un camino después pueden dar una idea sobre cómo Sla dará un paso en este proceso. Tras el incidente, Ali Ibrahim Ceylan concedió una entrevista y expresó su amor y respeto por Sla. Dijo que cree que aprenderá de este error y que siempre estará con él. La familia de Sla Turcolu también hizo una declaración sobre el incidente. Afirmaron que están con sus hijas y que le darán el apoyo necesario. Al mismo tiempo, subrayaron que tomarán las medidas necesarias para evitar que esta situación se repita. Las redes sociales suelen dividirse en dos en este tipo de incidentes. En el incidente vivido por Sla, algunos usuarios realizaron duras críticas, mientras que otros la apoyaron y mantuvieron alta su moral. Tras este incidente, era motivo de curiosidad si el dúo participaría en nuevos proyectos juntos en el futuro. Productores y espectadores afirmaron que querían volver a ver su armonía en la pantalla. En una declaración más completa que hizo al cabo de un tiempo, Sla Turcolu afirmó que aprendió una gran lección del incidente y que hará todo lo posible por no repetir este error. Con este incidente, Alí Ibrahim Ziyan se dio a conocer no solo como un buen actor, sino también como un amigo fuerte y solidario. Esta actitud suya ha ampliado aún más su base de fans. Sla Turcolu no pudo controlar las lágrimas en las entrevistas que concedió tras el incidente. Al tiempo que daba las gracias a Alí Ibrahim y a sus fans, expresaba su pesar y tristeza. Aunque ha pasado un periodo difícil, Sla Turcolu y Alí Ibrahim Ziyan miran al futuro con esperanza. Pretenden dejar atrás este suceso con nuevos proyectos y flamantes comienzos. Este incidente vivido por Sla Turcolu enseñó importantes lecciones tanto a ella como a sus fans. El poder de la amistad y el apoyo ha demostrado una vez más lo importante que es en momentos tan difíciles. La actitud madura y solidaria de Alí Ibrahim Ziyan será recordada como un comportamiento ejemplar en el mundo de las revistas. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.